Mi amigo Concha, su madre, vale callampa, así que métele callampa, porque soy como la hueu. Bueno, yo siempre estoy todo el día al sucio, yo soy puta, yo trabajo más que la chucha, de las seis de la mañana a las diez de la noche, todos los días. Andaba en camino a morir virgen. Si te quedás dormido, que para que te coma la callampa. Ya estoy medio caliente, para en todo callampa. Me pasó mucha huella. Callampa mafea, chila. No, tu hermana. No sabe lo que es una piccola, hombre. ¡Chila! A mí me hicieron mierda, hombre, no vas a encabir. Soy más feo que la chucha, señor. A los seis años me hicieron bullying, entonces el profesor me pegaba. Yo fui muy hueón. Ah, chucha, entonces yo me prostituía totalmente, siempre le hacía lo que yo quería. Vinieron en mi casa todos los urologos, los diocólogos, los bolos, los cuidos. Empezó a funcionar la callampita y no me... Le dieron el dedito en el tubito. La gran puta. Había alguna piccola negra de porfilla. Cada mina le dije la callampa que quiere, pero... Incéntese, no dije por dónde meterlo. Vale callampa. Esta hueá... Vale callampa, así que tú... Te pude ir a la concia... Ah, no. Y ahora te va a la toa callampa. Andate a la concia domani. You are crazy. Así me callampa al concio. Dormir con un hueón con así una piccola. Con el morroio de concia domani. La media piccola. Vi manegro en pelota que la chucha. No, ya, ya. El dolor de callampa. Un día casi la corto, la botola, la hueá, porque es un dolor... ¿En serio? No aguanto más con la piccolita. Hay posibilidad que te mette una piccolita. Oh, piccolita, no. No. La pita. Ah, ya, ok. Y se me enferma la piccolita... Traje 70 puta. Cualquier cantidad de puta. Voto.